... Señor Presidente, bien señorías, nosotros venimos del año 2007 cuando batimos el récord de abandono escolar. Justo cuando el modelo productivo, la burbuja aquella inmobiliaria de máxima construcción, burbuja el turismo, teníamos el mayor índice de abandono escolar. Decía, más construcción y más turismo, más abandono escolar. ¿Cuándo empezamos a bajar el abandono escolar? Con la crisis. ¿Por qué? Porque el modelo productivo ya no tiraba. No es como dijo el señor Campos, que la escuela expulsa a la gente. No, no, no. Es el modelo productivo el que tira, ¿verdad? Es un modelo productivo que no requiere ningún tipo de cualificación, el que tira de la gente entre 18 y 24 años que no titulan. Ni en bachillería ni en el FP. Entonces, esa es la cuestión, es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Básicamente, por más medidas que la escuela haga. Es decir, un mercado de trabajo que es un atractivo para las personas sin cualificación, además tienen dificultades en el sistema educativo. Es decir, cuanto más bonanza económica, siguiendo los parámetros de ustedes, hay, más abandono escolar. Nosotros decimos que no hay ningún indicador de la construcción del turismo, señoría, para la mejora de nuestro pueblo. Lo venimos diciendo y lo repetimos incesantemente. ¿A dónde nos ha llevado esto? Nos ha llevado básicamente a la destrucción de nuestro país y además nos ha llevado a sacar a la gente hacia la construcción y al servicio de exterioría a trabajos de esclavitud. Y sobre todo al paro, después de la época de la crisis y sobre todo también ahora, a una época de incertidumbre sobre el futuro. Y ese es el problema. Si el movimiento productivo sigue de la misma manera que ha seguido, el abandono aumentará. Ya lo veremos. ¿Dónde se hace más el abandono escolar? Porque también esto hay que hablar en la gente más humilde, en las clases sociales más desfavorecidas. Y eso también hay que decirlo claramente. No afecta igual a los niños y niñas con padres con nivel de estudio que a los que no tienen nivel de estudio. El abandono escolar es un mecanismo de reproducción social y también de vulnerabilidad social. Puesto que esta gente que no titula a la gente que es más vulnerable después a los ciclos económicos y no pueden encontrar trabajo. Y pasan a ingresar además las filas de la precariedad. El mecanismo de la reproducción social del abandono escolar lo emplea las familias con pocos recursos, con pocos estudios que se han traído por empleos precarios, temporales y ocasionales que demandan poca cualificación. Y esa es nuestra economía. Es decir, la economía con un peso importante en los sectores sociales con poca o ninguna cualificación. Exactamente, pues, el 45% de la gente adulta entre 25 y 64 años no tiene estudios terminados, finalizados estudios primarios en cada área. Y ese es el problema. La gente que más abandona la escuela tiene el 82% padres con poca o ninguna cualificación. En cambio, la gente que sí tiene cualificación media y universitaria, sus hijos jamás abandonan la escuela. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que discutir. Movimiento productivo y origen social. Ahí está la cuestión. Gracias, señor Beni, por parte de la presidenta.